Vamos a hablar de números, de dinero, de bancos. Y tenemos con nosotros dos interesantes e importantes ejecutivas del Banco de Reservas. Mindarria Altagraza Guzmán y Diana Carolina Vega. Ellas están con nosotros y vamos a hablar inmediatamente de depósito. ¿Depósitos empresariales, digitales? ¿Qué es eso? ¿Depósitos empresariales? ¿Qué yo sabía? ¿Depósitos digitales? Digitales, sí. Bueno, pues nada. Porque eso es lo que está ahora. Nadie quiere ir al banco. Es mejor desde la casa. Me imagino que de eso es lo que vamos a hablar. Así es, correcto. Buenas noches. Gracias por invitarnos nueva vez a tu programa, Bélgica. Te dejaron la pista caliente. Hace dos meses que vinieron aquí. Exactamente. Esta vez estamos promocionando nuestro nuevo depósito a plazo digital. Tal como dijimos, ya todos estamos a la vanguardia. Y el depósito digital no es más que el antiguo certificado financiero que antes íbamos. O como decían por ahí, ese dinero que uno iba a frisar al banco. Ahora se puede hacer a través de la app de Bancreservas digitalmente de una manera fácil y rápida. Sí, pero si yo lo tengo en cheque, pero si es en efectivo, ¿cómo yo hago ese depósito digital? No, primero usted tiene que hacer la transferencia de banco a banco dentro del mismo banco. Exactamente. Usted tiene su dinero, sus ahorros en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente y a través de una transferencia por el app, usted puede inmediatamente hacer su depósito a partir de 10 mil pesos. Ay, no hay que estar cogiendo luchas en los bancos, el tránsito, las colas, con bata, tú te levantas un cafecito, es una chulería. Diana Carolina, en este momento, porque la gente, principalmente que tiene dos pesos, siempre le gusta garantizarse de que ir para que le den el papelito. Y así uno está garantizado. Pero qué garantía, no garantía, sino qué atractivo sería no ir, sino hacerlo de manera por la app. Como decía doña Bélgica, la ventaja es que te evitas el tránsito, te evitas las largas filas y la espera. Todos sabemos que Bancreservas es el banco más grande del país, el banco de todos los dominicanos, el banco más concurrido. Entonces, te evitas el que tener que hacer esas largas filas, te evitas los tapones y tienes la oportunidad de saber que estás igual invirtiendo en una entidad regulada, en una entidad confiable. Y tú generas un cartón que es digital. Tú vas a tener tu cartón que lo mandan al correo electrónico y también lo vas a poder descargar por la misma app Bancreservas. Sí, porque uno lo que hace es, o que lo manda al correo de uno, a otro teléfono, y tiene ahí varios, y lo copia y lo mete. O sea, todas las regulaciones, todos los procedimientos se hacen en ese proceso. Correcto. Sí, es lo mismo. En vez de usted ir al banco y hacer la transacción y que le entregan un certificado original, o sea, el físico, de igual manera, por el app hace su inversión y automáticamente, cuando ya finaliza, que usted escoge el débito a su cuenta, donde usted quiere que le den los créditos de los intereses, y hace todo el proceso por ahí. Entonces, inmediatamente le van a mandar a su correo el certificado. No importa la cantidad, no importa los meses ni los días, porque uno puede a dos, a tres meses, a siete años, a cinco. El plazo es desde dos meses hasta cinco años. Y el monto puede ser desde 10 mil pesos hasta dos millones de pesos, sin importar la cantidad de certificado que usted haga. Pero hay un plazo, hay un monto. Hay un límite. Hay un límite, que es dos millones de pesos. Cuando es más de ahí, entonces ya hay que ir. Ya habría que ir entonces. Correcto. Correcto. A una oficina comercial, exactamente. Esas son las condiciones actuales. Al futuro pudiera variar, pero en las condiciones actuales así, hasta dos millones de pesos y un mínimo de 10 mil pesos. Correcto. Y las tasas de interés varían de acuerdo al monto y al plazo que elija el cliente. ¿Y cómo uno, por ahí mismo, consigue cuánto que le van a pagar? O sea, le dicen a uno. Correcto. Todo uno lo hace con un... Va a haber un simulador cuando usted... Un simulador, no un humano. No, todo es digital, todo es digital. Y el digital me va a decir cuánto me van a pagar a mí, qué por ciento. Correcto. ¿Cuánto de interés? Exacto. Ya nadie puede hablar con nadie. Con esta inteligencia artificial. Si usted pone el monto, elige el tiempo y automáticamente ahí le va a decir cuánto eso le va a generar mensualmente. ¿Y cuál es la tasa que va acorde a ese monto que usted elige o a ese plazo que usted elige? Ya dos millones no son nada para plazo fijo. Cuando las invitadas de esta noche se refieren a la aplicación, una aplicación nueva, hacia ahí es que apunta la tecnología a nivel de la banca, ¿no? Por razón incluso, no solo de modernización, sino de seguridad también. Por eso te evita a ti que te atraquen en el camino, tú saliendo, entrando a un banco. De manera que es una innovación que nosotros saludamos. Mi pregunta es, ¿quiere eso o es sinónimo de a plazo fijo, por ejemplo? Los famosos a plazo fijo que uno estaba acostumbrado, es más o menos, pero ahora... Digital. Exactamente. Digital, exacto, es lo mismo. Eso era lo que yo quería. Gracias, David. Así mismo. Pero, ¿qué garantía, porque también hay que educar, porque muchos de los televidentes que tenemos, que nos siguen, estarán preguntándose, ok, magnífico, ¿qué garantía yo tengo de que no me van a saquear la cuenta, de que mis cuantos estarán seguros, de que no había problema? ¿Qué garantía el banco le da a eso que lo hacen así, de esa manera? Es que es la misma garantía que tenemos actualmente. Simplemente la diferencia ahora está, como dijo Doña Bélgica, es que ahora hay una transformación digital y todo lo que queremos hacer por tema de seguridad, por tema de rapidez, por tema de evitar ir a hacer esas filas largas. Pero igual usted va a tener la misma seguridad y garantía como si usted estuviera con una persona física. Y el dinero que le pagan a uno a plazo fijo, ¿se lo ponen entonces a una cuenta que uno quiera? Exactamente, usted elige a dónde usted quiere que vaya a esos intereses, que puede ser acumulado en el mismo certificado, en el mismo depósito. También, no cobrarlo ahí, sino que se lo vayan acumulando. Sí, hay personas que me dicen, que dicen, mira, yo quiero que los intereses, que los intereses, acumulamelo para que vaya generando mayor interés mes por mes, o pónmelo en una cuenta de ahorros. ¿Qué es con eso que yo me voy a mantener? Exactamente. Ahí es que tú vas a ir. Pero dos millones no es nada mensual. Son 11% anual. ¿Y cómo está la tasa ahora? Hay diferentes tasas. Las tasas varían, como le decimos, dependiendo del nombre. Vamos a hablar de dos años, porque si una gente va a poner ese dinero, que vende algo y es para comprar. Lo que pasa es que ella es muy ácido en esa parte, así que tú vas a tener una cliente fija. Qué bien, qué bien, qué bueno. Qué bueno. Yo lo manejo esa parte. Yo lo manejo esa parte. Lo va a ser digital ahora. Yo lo manejo. Pero como yo sé que hay muchas personas que tenían su casita, la vendieron, tienen algo para poder, porque ya no están trabajando, y pusieron ese dinero para poder costearse su alimentación, sus medicamentos. Entonces, si una persona lo pone a dos años, esos dos millones, ¿qué le dan? Casi nada. Lo que pasa es que las tasas varían de acuerdo a cómo esté el mercado. Actualmente, tenemos tasas competitivas. Pero los años son un poquito más altas. Claro. Por eso dijimos, a mayor tiempo, mayor cantidad. O sea, a mayor tiempo, mayor tasa de interés. Pero siempre son 6%, aún sea dos años. Depende, eso puede variar. Depende del monto también. O sea, eso puede variar, que puede ser muchísimo más de un 6%. Puede ser un 7%, puede ser un 8%. Depende del monto y el plazo. Lo que invitamos es a todos a que entren a la app y hagan su simulador, porque pueden jugar, vamos a decir, con la plataforma, hasta que lo puedan hacer. O sea, si dicen, bueno, déjame ver cuánto me dan por esto, y hacer el juego, y después poner un monto mayor, y un plazo mayor. O sea, el cliente puede jugar con esa plataforma y hacerlo según su necesidad y según su realidad. Pero eso no, se puede buscar ayuda. Por ejemplo, los señores que no manejan mucho la inteligencia artificial, el internet, tienen que buscar ayuda. No creo, América. El gallo y yo mañana nos vamos a meter ahí a jugar. Oh, qué bien. El cuarto, el gallo y los míos van para aquí mañana. No, pero tienen que ir a la sucursal Santiago Oeste. ¿De tanto? No, no, desde la casa. Desde la casa. Ah, bueno, de la casa. A partir, eso después de dos millones, que tienen que ir personal. Exacto. Pero si, hasta 10 mil. 10 mil pesos. 10 mil pesos lo puede hacer inmediatamente. Y es inmediato. Y eso es una forma de ahorrar, 10 mil pesos y no sacarlos. Correcto. Y lo van a acumulen. De esas ventajas, también le quiero hablar, porque estamos hablando, ahí de la ventaja, de la facilidad, de la comunidad y demás. Pero el propósito de este tipo también de inversión es que usted tiene un método de ahorro para ese propósito que usted tenga. Ese ahorro con propósito de decir, bueno, voy a adquirir mi casa, mi carro, voy a ahorrar para tal propósito. Puede usar este método de ir acumulando. Puse 10, bueno, ahora me, qué sé yo, mi salario, me entré este dinerito, puse 10 más. Y lo va acumulando. Un salario. Correcto, correcto. Y lo va acumulando y al final. Ustedes tuvieron, yo nunca jugué salario. ¿Más o menos? Yo sé de eso, de salario. Oh, bueno. ¿Tu mamá tenía uno? Mi mamá llegó varias veces salario, claro. ¿Y la ventaja? ¿Tenía? Tenía, sí, cuando yo era un muchacho. Para que sea muy serio, para tener un salario. Claro, claro. Porque la única ventaja era que el primer número es de uno. El primer número es de la persona. Diana, yo quiero seguir insistiendo con el asunto de la educación, de la formación de la gente. Ya. Quiero seguir insistiendo con eso porque es que se ve muy fácil así, pero a la gente hay que darle en la cabeza para que entienda. Muchas veces para que pueda lograr el objetivo que uno busca. ¿Hasta qué punto, bueno, la parte del mercadeo que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes ya han logrado que la gente ya se vaya integrando. La aceptación ha sido muy buena, muy buena, muy buena. Con decirle que la semana pasada, de hecho, nos mandaron un listado de clientes de nuestra zona principalmente, específicamente. Y ahí yo vi, de hecho, personas jóvenes y personas también ya más maduras, hasta con dos certificados abiertos. O sea, habían así, con 12, con 10. O sea, ha sido muy buena la aceptación. Porque las personas que tenían la idea de ir al banco muchas veces hasta completaban el dinerito. O sea, porque aparecen las necesidades que son ilimitadas. Entonces, tú con tus recursos que tú dices, bueno, tengo 10 mil pesos, pero en lo que tú vas al banco ya apareció una resta que hay que comprar, ya apareció tal cosa. O sea, y ahora ellos lo hacen muy fácil y rápido. Y realmente ya todo el mundo tiene acceso. Y la seguridad es única. Sí, correcto. Entonces, sí ha sido, va a ser, tiene muy buena aceptación, ha tenido muy buena aceptación. Y de hecho, o sea, estamos ahora con esos depósitos a plazo fijo, pero también, también tenemos la cuenta digital. O sea, ya tenemos muchos clientes que abren su cuenta de ahorro digitalmente. No, y la gente que cobra, que no necesita ese mes del cobro. Y dice, déjame reobrir. Déjame guardar este dinerito aquí. Del mes que cobra, no tiene que sacarlo. Y ahí mismo hace la transferencia. Y a veces tenemos... O sea, eso es una maravilla. No, y también tenemos a veces un dinero en la cuenta de ahorro. Déjame ponerle un certificado. Porque no me está produciendo mucho. Exactamente, que me va a dar mayor rendimiento. Te cobra mejor. Que me va a dar mayor rendimiento en lo que yo veo. Lo que va a pasar. Oye, Bélica, yo doy fe y testimonio de que una verdura en eso es Brusela Lora. Sí, ella sabe mucho de eso. Sí, ella sabe mucho de eso. Yo sé de eso. Ella sabe mucho de eso. Yo sé testigo. Sí, eso es de la hija mía. Se maneja muy bien. Sí, ella estudió administración de empresa, estudió también maestría. Sí, pero yo creo que la transformación digital, eso poco a poco y... En muchas cosas es bueno, como en eso. Eso es maravilloso. En otras cosas, cuando roban bancos por ahí, pero todo es un riesgo en la vida. Pero es mejor. Hay la comodidad. No, y la seguridad. La seguridad y la comodidad. La seguridad de no andar con dinero en la calle, de no tener dinero. Hay gente que todavía tiene dinero en su casa guardado. Entonces, esa es una oportunidad para invertir y hacerlo y ganar intereses. Hasta las actividades sociales van a hacerla por ahí, por la inteligencia artificial. De hecho, cuando la pandemia se hicieron eventos grandes, pequeños, pero no es lo mismo porque faltaba el abrazo. Pero ya también por ahí se va... Es decir que seguimos entonces diciéndole a la persona que vayan o que asuman por ahí lo que... Díganle por dónde deben entrar. Y que es totalmente seguro y que, como dijimos ahorita, van reservas. O sea, somos el banco de todos los dominicanos y lo que queremos es que usted tenga alto rendimiento en ese dinero que usted tiene ahí. Y de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí, donde quiera que yo esté, yo estoy fuera del país, yo estoy donde es Santo Domingo, yo estoy donde sea y yo, mira, me entró un dinero, déjame abrir mi certificado inmediatamente, mi depósito a plazo. ¿En qué cuenta entran y pueden lograr jugar, como se dice? Ya, si usted tiene el app Bank Reserva descargado, desde que usted entra, le sale la opción depósito a plazo digital, le da a abrir, pues le pone el monto, le pone el tiempo, va a elegir usted la tasa. Ahí va a encontrar usted en ese calculador o simulador la tasa que le corresponde. Va a elegir la cuenta de la que quiere que le hagan el débito, porque puede ser que usted tenga diferente dinerito en diferentes cuentas. Y también va a elegir si quiere que ese interés le caiga a esa cuenta o a otra cuenta o se sume a ese capital que usted está poniendo en depósito. Si usted no tiene el app Bank Reserva, pues lo descarga y entonces se registra y igual hace el proceso que ya yo mencioné. No importa en qué banco uno tenga el dinero. Puede hacer la transferencia, claro. No importa, puede hacer la transferencia de cualquier banco que usted quiera a la cuenta suya de Bank Reserva y desde ahí entonces hace la inversión. ¿Tú manifiestas que el que no tiene cuenta puede descargar? También existe. ¿Es fácil descargar? Sí, señor, facilito. Y el que no tiene cuenta, pues descarga el app, abre su cuenta digital primero y luego entonces apertura. Ya habría que transferir el dinero desde otra cuenta o hacer el depósito para que el dinero esté en la cuenta y pueda ser digital. Puntualizar que este producto es el primero del país. Bank Reserva es que hizo la innovación aquí en República Dominicana de este fabuloso producto. ¿Qué tiempo tiene? Eso tiene, eso es nuevecito, nuevecito. Un bebé. Un bebé recién nacido. Estamos aprendiendo, esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias, Megdalia, Altagracia, Guzmán y Diana Carolina estuvieron con nosotros. Siempre vengan a ofrecernos buenas noticias. Y cuando son personas que no entienden mucho, búsquense un nietecito, un hijo, ven, amé esto, muchachito. Y no hay peligro de que lo transfieran para una cuenta de ello, ¿no? No, o sea, usted tiene que estarlo fiscalizando, realmente... Ah, fiscalizalo, claro, claro, claro. Realmente eso es personal, pero como usted dice, ya los más adultos que tal vez... Sí, o sea... Se supone que hay una gente de confianza, o sea, su hijo, como usted dice, su nieto, y estar ahí... Pero es sumamente fácil. Sí. Es sumamente fácil. Muchas gracias. A cualquiera lo puede hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes por la invitación. Ya irá Ureña a hacer su transferencia. No, yo lo tengo que hacer y a entrar. A plazo fijo. Hacemos una pausa. Venimos con desacarias.net. Qué bueno. Gracias. 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 Gracias.